A pesar de no haber tenido una buena actuación en la Liga Superior de Baloncesto, el equipo de Motilonas hace un balance positivo, ganaron experiencia y recorrido de cara al año 2021. Las Motilonas tuvieron una buena participación en la Liga Superior de Baloncesto. El balance es positivo y se espera que se abra el camino para más competencias de alto nivel. Va a ser la consolidación del baloncesto femenino en Colombia. El torneo fue un torneo de muy alto nivel de la Liga Superior femenina. El baloncesto profesional femenino vino para quedarse. El nivel del baloncesto femenino se ha elevado en el país. Muy reñida, fue muy buena, todos los equipos estaban muy fuertes. Se logró demostrar que en Colombia hay buen baloncesto femenino. Se espera que la Liga femenina crezca año tras año. Sea un torneo más abierto para que el país entero pueda participar, los departamentos en el país entero puedan participar y se consolide como una liga por lo menos de 16 equipos. Las motilonas del norte mostraron buen baloncesto, aunque no lograron llegar a instancias finales. Nuestro objetivo era pasar a unas semifinales, pero el físico y las lesiones que había en el grupo no nos dieron para más. Estamos bien contentos y consideramos que el balance nuestro en el torneo fue muy bueno. Ivana Caballero y Esther Palmera fueron convocadas a Preselección Colombia.